Un día, Alfonso la Iguana, Pieter el Pelícano y Simón la Tortuga Marina sintieron la necesidad de buscar aventuras más allá de Marisol. Decidieron viajar al continente cercano, donde habían oído hablar de bulliciosas ciudades y lugares misteriosos. Con sus mochilas llenas de golosinas de Marisol, se embarcaron en su viaje. Al llegar al continente, fueron recibidos por una ciudad vibrante con mercados coloridos y sonidos emocionantes. Mientras caminaban por las calles, se sintieron atraídos por un bar llamado La Salamandra Danzante. La música retumbaba a través de las puertas y los amigos sentían la emoción en el aire. Una vez dentro, fueron envueltos por la juerga. La música era rítmica y la pista de baile estaba llena de personas entusiastas. Un camaleón amigable detrás de la barra les ofreció bebidas exóticas. Alfonso, Pieter y Simón se dejaron llevar por la música y bailaron alegremente. Mientras celebraban, hicieron amistad con nuevos conocidos de todos los rincones del continente. Un cacatúa llamado Kiki les habló de los mejores lugares de la ciudad, mientras una elegante suricata llamada Mía los invitó a dar un paseo aventurero por los callejones. Curiosos y llenos de energía, Alfonso, Pieter y Simón siguieron a Mía por las callejuelas sinuosas de la ciudad. En algunos callejones, se encontraron con gatos excéntricos que estaban sentados en alféizares de ventanas y lagartijas traviesas que se arrastraban por las paredes. Para su sorpresa, los animales comenzaron a hablar y algunos no eran amigables en absoluto. Un ato travieso con una sonrisa maliciosa les hiceó, ¿qué están buscando aquí? Los amigos de Marisol no encajan en nuestra ciudad. Una lagartija traviesa añadió, vuelvan a su isla colorida y llévense esa vibra feliz con ustedes. A pesar de la recepción poco amistosa, Alfonso no se desanimó. Con su naturaleza amigable, intentó entablar una conversación, pero los animales malos seguían de mal humor. Afortunadamente, aparecieron gatos y lagartijas amigables que los recibieron, y la atmósfera en los callejones rápidamente volvió a ser animada. Finalmente, Alfonso, Pieter y Simón regresaron a la salamandra danzante, donde terminaron la noche con nuevos amigos e historias coloridas. Mirando hacia atrás en sus aventuras en el continente, se dieron cuenta de que incluso en ciudades extrañas y callejones aterradores, la amistad y la alegría siempre podían encontrarse. Con nuevos recuerdos en sus corazones, regresaron a Marisol sabiendo que la aventura acechaba en todas partes, incluso más allá de su querida isla. Y así, la vida de Alfonso, Pieter y Simón continuó, llena de alegría, amigos y la promesa de muchas más aventuras. Suscríbete para más historias antes de dormir.